¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buen comienzo de semana, tal como fue anunciado por Ederén en el Capellán. Recibimos a Ignacio Tegui, presidente de la Cámara de la Construcción. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Buen día, un gusto. Bueno, unas... las últimas horas de descanso. En realidad ya mañana se reinician las actividades a nivel de la construcción. ¿Con qué expectativas para el 2016? 2016 lo estamos visualizando, por lo menos en el primer semestre, en una situación similar al 2015, pero una tendencia de desaceleración, aunque probablemente más leve. Es un poco un efecto de lo que ocurrió en 2015. Esperamos encontrar el piso o un lugar donde hacer pie en el segundo semestre. Ahí es importante recalcar que esto ocurre en todos los primeros años de una administración, o sea, hasta que no está aprobada la ley del presupuesto. Y de alguna forma los planes de inversión pública, sobre todo, no empiezan a ser canalizados, el motor de la inversión pública, que es uno de los tres motores que tiene la industria, es un motor que tira menos, o empuja menos al sector, o lo demanda menos. Nosotros pensamos que en el segundo semestre es probable que la industria encuentre un cambio de signo. ¿Y fue muy difícil en el 2015? ¿Fue más difícil de lo esperado? Sí, para nosotros, nosotros esperábamos un comportamiento como sí ocurrió de desaceleración, fue un poco más fuerte o más pronunciada de lo que nosotros habíamos previsto al inicio del año. Nosotros suponíamos que íbamos a estar terminando 2015 con 54, 55 mil trabajadores en obra, tuvimos momentos en que teníamos 52 mil, o sea, tuvimos un comportamiento un poco más pronunciado en la desaceleración. Probablemente eso sea el resultado de algunas obras que se detuvieron, que nosotros no teníamos previsto que se detuvieran, como por ejemplo la regasificadora. Nosotros la teníamos para el plan 2015 como una obra que continuaba, y sin embargo se detuvo y no se ha reiniciado. Y por otro lado, teníamos una expectativa un poco menor de recorte de inversión o de no inversión por parte de Antel, sobre todo en la planta externa de fibra óptica. Ahí tenemos que recordar que en el mes de abril, mayo, fueron 2.800 trabajadores al seguro de paro, y que en definitiva todavía no han reingresado más que 180 o 200, y no creemos que eso vaya a cambiar, por lo menos en los próximos meses. ¿Cuánto fue la caída del sector en el 2015? En el 2015 fueron entre 8 y 9.000 puestos de trabajo directos. La industria tiene ese comportamiento, nosotros contabilizamos lo que está dentro de obra, que es lo que moviliza directamente la obra. Ahora después toda la logística de aprovisionamiento, subcontratos que se mueve para que esa obra se construya, que no está dentro de la obra sino que está afuera, en general implica otro tanto de trabajadores y de esfuerzos del sector. ¿Y ese porcentaje cuánto es? Con relación a 2014, obviamente. Probablemente eso estemos entre el 7 y el 8% de pérdida de trabajo. Es una caída importante. Sí, sí, sí. Es el tercer año, o sea, en el 2012 fue el momento pico de mayor actividad, 2013 fue un año donde la industria encontró una suerte de meseta, 2014 es el primer año donde se produce una desaceleración importante, y 2015 esa desaceleración continuó un poco más pronunciada. Nosotros estamos previendo que para este primer semestre de 2016 también continúe la desaceleración. Creemos que un poco más tenue. Y es una buena señal que mañana, por ejemplo, se retomen las obras delante de la arena. Eventualmente también vamos a consultarle sobre los anuncios realizados por el presidente Vázquez en la visita de Mauricio Macri a Anchorena con la reasificadora. ¿Son buenas señales? A ver, que se retome una obra que fue detenida parece una cosa sensata. Más allá de no discutir sobre el fondo del tema, por ahí obras que tienen un trasfondo político importante, y esta obra lo tiene desde su nacimiento, y en definitiva puede haber opiniones diversas. Desde el punto de vista de la industria, es razonable que una obra que se detuvo y se retoma es una buena noticia para la industria. Lo mismo puede ocurrir con la reasificadora el día de mañana, si es que esa obra de alguna forma se retoma. La información que nosotros tenemos es que hay una evaluación continua de la situación de la reasificadora, los comentarios de que en definitiva la Argentina está en una situación de dificultades energéticas importantes. O sea, ellos están en una situación de riesgo de generación de energía. Bueno, puede ser un cliente, eventualmente, si se llega a tiempo, puede haber algún tipo de acuerdo que contribuya a que esto se destrabe. Pero son situaciones muy complejas que en definitiva intervienen intereses cruzados de distintos organismos del Estado, del propio país como matriz energética, en lo que hace la definición de cuál es el futuro de la matriz energética del país. Creemos que ahí se ha trabajado bien. Probablemente la política más acertada, y nosotros lo recalcamos porque creemos que es así, es la generación de energía eólica. O sea, ahí hubo una política acertada y hubo una inversión privada muy importante, además de la pública, que hoy le permite al país tener una independencia energética y una tranquilidad energética que no es menor si el país aspira a seguir creciendo. Sin energía, sin certeza de que hay energía disponible, no solamente la gente no tiene buena calidad de vida, sino que además no es posible crecer. En cuanto a la obra delante de la arena, ¿se retoma con las mismas condiciones previas a la suspensión? ¿Cuál es la información que maneja la Cámara en cuanto a la ocupación de mano de obra, los tiempos de gestión? Yo supongo que sí, supongo que este primer periodo de tiempo, estos primeros 15 a 30 días, va a ser retomado. Cuando una obra se paraliza, no se puede paralizar un día para el otro en general, o sea, hay que dejar todo muy bien ordenado. Y cuando la obra se retoma, siempre lleva alguna semana reordenar todo el proceso productivo que implica después trabajar todos los días. Suponemos que sí que va a seguir en el programa que tenían originalmente. ¿Y eso mueve la aguja para el sector? Es decir, en meses donde son, me imagino, relativamente más tranquilos, como por ejemplo enero. Salvo las obras muy grandes, y acá podemos poner como los programas de obra muy grandes, por ejemplo, Bodnia en su momento, UPM, Montes del Plata, todo lo que era la planta externa de la fibra óptica, son en sí misma, puede ser la planta de ciclo combinado en Punta del Tigre, que está construyéndose para UTE, son obras que en sí mismas movilizan arriba de mil trabajadores. Pueden llegar a seis mil, como en el caso de Montes del Plata. Esas obras sí mueven la aguja. En el caso delante de la arena, no es así. Pero nosotros estamos acostumbrados a ver a la industria como vasos comunicantes. Todos los días, o todas las semanas, o todos los meses, se terminan obras. Pero todos los días, todas las semanas y todos los meses, se empiezan obras. El dato al final del día es cuántos puestos de trabajo, cuánta actividad, cesó por las obras que se terminaron, y cuántas se crean nuevas por las obras que comienzan. En esa evaluación que se hace de forma continua, es que uno ve que la industria puede tener un escenario de estabilidad, de caído, de crecimiento. ¿Es difícil realizar inversiones de gran porte en el Uruguay? Digo, en cuanto a la capacitación de la mano de obra, y eso que muchas veces se menciona, que cuando una obra comienza, finalmente los costos terminan siendo bastante más elevados que las previsiones que se han calculado en un principio. Hay tres comentarios. Desde el punto de vista de la incorporación de nuevas tecnologías, muchas veces es necesario para implantar esas nuevas fábricas, o nuevos puertos, o lo que fuera, o nueva infraestructura, es necesario contar con personal de alta calificación para las tecnologías de punta. Que el país no las tiene, pero el país sí las ha incorporado. O sea, los privados o los públicos las han ido incorporando. La gran masa de trabajadores tiene una calificación que le permite hacer buena parte del trabajo. No necesariamente todo. Pero cada una de esas obras le ha dejado al país y a la industria gente calificada que antes no tenía. No olvidemos que el país tuvo un proceso de desarrollo productivo y un proceso de reindustrialización muy potente a partir del año 2005, 2006. O sea, con la Monta del Plata hace una inflexión y ahí empieza un proceso de inversión productiva, como hacía muchísimos años que no se veía. Si no, uno no se explica cómo se desarrolló toda la logística para darle cabida a la agricultura. El decir, estamos plantando un millón de hectáreas más y estamos exportando granos como nunca en la historia, implicó también que hubo una infraestructura productiva y una infraestructura de almacenaje y una infraestructura para poder llevar todo ese producto a los puertos, que fue desarrollada. Y en general fue desarrollada por los privados. Eso implicó además incorporación de tecnología y de nuevos procedimientos. También generó el tratar de darle a nuestra gente mayores capacidades y mayor capacitación. Cosa que se ha hecho. O sea, desde ese punto de vista es un proceso. Nada se hace de un día para el otro. Nosotros no podemos ser tan tontos de creer que lo sabemos todos y que no necesitamos traer a veces gente calificada, especialmente por temas que en el Guay no se desarrollan habitualmente, porque no todos los días se construye una planta de celulosa. No todos los días se hace una regasificadora. Es necesario muchas veces contar con personal idóneo. Porque además acá hay otro elemento. Cuando los que proveen los grandes equipos que están obligados a darle garantía de funcionamiento al que los compra, ya sea la UTE, ya sea el ANCAP, ya sea Bodnia o Monte de Plata o el que sea, para que esa garantía opere, el que entrega a los equipos dice los instalo yo y no me los toca nadie, sino yo no te puedo dar la garantía. Eso es habitual en el mundo y en muchos rubros. Y eso a veces hace que venga el personal altamente especializado. En todo caso, la inteligencia está en aprender lo más posible y en permitir que eso ocurra, en permitir que lo que no sabemos hacer lo vengan a hacer los que sí lo saben hacer. El 2016 va a ser para la construcción, para el Zunca, pero para ustedes también obviamente, un año de negociación en el Consejo de Salarios. Generalmente esos años son conflictivos, son paralizaciones. ¿Hay que esperar que sea un año difícil? ¿Desde ese punto de vista? La otra vuelta, no hace muchas semanas, hace un par de semanas en unas charlas en la Universidad Católica donde estaba el Ministro Murro, Faustino Rodríguez y yo, uno de los temas fue este, y yo le decía a Murro, nosotros le vamos a dar trabajo el año que viene. O sea, nosotros tenemos un escenario de desaceleración, por un lado, venimos de un escenario de crecimiento, de la actividad, pasamos de 26, 28 mil trabajadores ocupados en el 2005, 2006, 2006, a 73 mil, 74 mil trabajadores ocupados en el 2012, 2013, y eso hizo que los salarios subieran y las condiciones de trabajo mejoraran sensiblemente. La industria probablemente por encima de otros sectores. Pero también es un tema de oferta y demanda, la forma de captar más trabajadores, más cantidad de trabajadores, por eso tenemos, o teníamos, hoy probablemente sean menos, tenemos un porcentaje de gente con baja calificación más importante que lo que habitualmente la industria tiene. Y es debido a ese crecimiento y a esa incorporación de personal que nada tenía que ver con la industria. Pero el escenario para 2016 es un escenario en que, en nuestra opinión, quedémonos contentos si podemos mantener los salarios reales. ¿Cuál es el salario mínimo en la construcción al día a día? En general son jornaleros, pero ningún trabajador que asista todos los días a trabajar, hoy, ni siquiera los peones ganan menos de 25 mil pesos en el bolsillo. Que es un número importante, en el bolsillo. Que es otra de las cosas, a ver, yo digo, si asiste, porque hay partidas que se pagan por presentismo, que si no se va, se pierden, pero si el trabajador asiste a trabajar todos los días, entre 25 y 40 mil pesos, es el número que ganan las distintas categorías habituales en la industria. Los peones, los medios oficiales y los oficiales. Hay categorías más elevadas que son producto de esta diversificación que la industria ha tenido y esta incorporación de nuevas tecnologías. Entonces aparecen categorías que son relativamente nuevas en la industria que llegan a los 55 o 60 mil pesos por mes. En la mano, siempre. En la mano, siempre. Sobre todo porque las últimas veces que ha negociado el Zunca, por ejemplo, ha pedido cuestiones que hacen mucho también a, yo qué sé, por ejemplo, recuerdo hace algunos años pedir que se les dé la comida. Que son cuestiones no muy habituales de negociar en un ámbito del Consejo de Salarios. Y sobre todo también porque muchas veces esto no se toma demasiado en cuenta, ¿no? Todos los costos que vengan asociados a la construcción terminan incidiendo directamente en el precio de la obra. El gobierno se le dispara el precio de la obra pública, los privados también, el precio de los inmuebles. A ver, todos los que producen cosas o servicios, todos los que incorporan a sus costos los trasladan a su precio de venta. Acá se puede ser más o menos claro. Vos nombraste... Yo voy a decir una cosa porque he escuchado a veces reflexiones del Estado en este sentido. Cuando el Estado aumenta los costos salariales de los funcionarios públicos, ¿de qué forma lo financia? Tiene tres formas para financiarlo. Con más impuestos, con endeudamiento o con mayor emisión que implica inflación. O sea, todos trasladamos nuestros costos a los precios de venta. De una forma o de otra. Entonces, creer que la industria solamente es la que traslada a los costos, al precio de venta a sus costos, es un error. En todo caso, lo que hay que poner es racionalidad en la discusión, si yo tengo un salario determinado, es lo que pago por unas horas determinadas de trabajo en ciertas condiciones y espero un resultado determinado en el producto. Esa es la ecuación que hay que reestudiar porque es la que yo creo que ha cambiado en los últimos 10 años en el país. ¿En qué sentido? O sea, lo que llamamos productividad se produce menos hoy por hora hombre trabajada de lo que se producía hace 5 años o hace 7 años, a pesar de la incorporación de tecnología. Y eso pasa en todos los rubros. ¿Y eso a qué? Yo creo que eso se debe, cuando un país tiene un desempleo del 10, el 11, el 12%, vos tenés en el desempleo una masa laboral a la cual recurrís si en un momento necesitas incorporar personal. Y tenés en general personal, la presión de querer cuidar el trabajo y de querer acceder a un trabajo corresponde a la cantidad de gente que lo busca. Si el desempleo baja y el desempleo llega a 5, 6, 6 y medio por ciento, vos lo que tenés es mayor certeza de la persona que está trabajando de que si mañana tiene una diferencia con el patrón o con el dueño de la empresa o con el jefe de área, deja ese trabajo y se va a buscar otro. O sea, hay cosas... Nos descansamos por la avidez del mercado laboral. Yo creo que eso ocurrió y creo que eso ocurrió. Además tiene otro fenómeno. Cuando vos empezás a tomar gente de ese desempleo más duro, en general es gente que no tiene normas de comportamiento que puedan ser similares a los de una cantidad de gente que sí trabaja de forma habitual. O sea, esas cosas... Por algo el año pasado el ministro Murro puso el tema de la cultura del trabajo arriba de la mesa. Nosotros estamos convencidos que tiene razón. Lo que tenemos... No es fácil encontrar los mecanismos por los cuales incentivar a la gente de que si no hay una productividad general a nivel de país, el que va a tener un problema severo es el país. O sea, no podemos tener la nasta más cara de toda Sudamérica, no podemos tener la energía más cara de toda Sudamérica, no podemos tener la hora hombre más cara de toda Sudamérica, en distintos rubros. No podemos ser un país caro. Si somos un país caro, vamos a perder posibilidades de competir. Y en un mundo como este, me guste o no me guste, es globalizado, todo compite contra todo. Hay un tema que es bastante sintomático. La Argentina tiene un cambio de gobierno y la Argentina hoy empieza a transitar un camino por el cual va a empezar a producir cosas que había dejado de producir y de exportar, entre ellos carne. Es un desafío para Uruguay. Es un desafío. Uruguay yo creo que en ese terreno ha hecho las cosas bien y ahí es mérito de los privados y es mérito del Estado, de los públicos. La trazabilidad es una cosa fantástica en mi opinión, aunque me meto en rubros que no son directamente los míos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Uruguay tiene que aprender o tiene que entender de que para vivir bien y para tener buen nivel de vida y buenos salarios y un desarrollo sano de nuestra sociedad, tenemos que tener una buena inserción internacional. Con 3.300.000 habitantes no hay forma de que este país le dé trabajo serio a su gente. Y si no crecemos para afuera, estamos fritos. Por lo que usted dejó el pasar y ayer apareció algo publicado en el diario El País y parece un tema interesante también, nos quedan pocos minutos lamentablemente, pero también a ustedes les preocupa el tema del ausentismo laboral, es parte de esto de la falta de productividad, es algo que se ha incrementado en el último tiempo, el ausentismo ya no alcanza con la prima por presentismo. Sí, sí, es que es increíble. Las primas por presentismo en el caso de la construcción representan algo más del 12%, el 11, el 12% del salario de un trabajador y lo pierden. ¿Pero lo pierden un número importante? Lo pierden y muchas veces, no, hay un porcentaje importante, yo te diría que no menos del 30% de los trabajadores lo pierden, en términos, por lo menos el 30%. Y eso que está indicando, está indicando que existe un comportamiento que, entonces, ahí puede haber evaluaciones diferentes, pero ese que fue un instrumento que se desarrolló, y en el caso de la industria se desarrolló hace muchos años, debe haber sido la primera industria que lo aplicó, al principio de resultado. En esta última etapa, ya desde hace 7 u 8 años, no ha dado resultado. Y creo que es parte de esos cambios de comportamiento de la gente frente al trabajo. Es un tema a estudiar, obviamente, pero es un instrumento que no da resultado. Por lo menos no lo he dado hoy. Ignacio Tevi, le agradecemos su presencia, como siempre, esta mañana. Con todo gusto y a la hora. La pausa y seguimos con muchas más gracias. La pausa y seguimos con muchas 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 gracias.